Buenas tardes, mi nombre es Sofía Previeto, trabajo en el laboratorio de neuroendocrinología reproductiva del CEBAD y hoy les voy a hablar acerca del efecto de las hormonas ováricas sobre la regulación hipofisaria del eje reproductivo del agostomus máximus. Sabemos que en la activación del eje reproductivo hay varias hormonas que son importantes, entre ellas GNRH, LH y FSH que son las gonadotrofinas y extravioloprogesterona que son las hormonas ováricas. Durante la fase folicular, extradiola hará un feedback positivo sobre los dos tejidos anteriores, mientras que en la fase luteal, extravioloprogesterona realizará un feedback negativo sobre el hipotáramo y la hipófisis. En el caso de la viscacha, este animal tiene varias características reproductivas atípicas, pero dentro de ellas la que más nos interesa es la reactivación de este eje durante la gestación, que es cuando debería estar inhibido. A la mitad de la gestación, este animal presenta un evento de pseudo ovulación acompañado con altos niveles de GNRH hipotalámico, alta liberación de LH y también de extravioloprogesterona acérica. Entonces, teniendo en cuenta esas características, nuestro objetivo fue estudiar la actividad hipofisaria de la viscacha durante la prenias y determinar el efecto de estradiol y progesterona durante, perdón, sobre la actividad hipofisaria. En cuanto a la prenias, mediante Western Blot pudimos analizar el receptor de GNRH, el receptor de estradiol alfa y LH y mediante inmunistoquímica el receptor de progesterona. Y lo que observamos fue que a mitad de la gestación observamos una disminución significativa del receptor de GNRH, un aumento significativo en el receptor de estradiol alfa, también del receptor de progesterona y por último un aumento significativo en la expresión protéica de LH. En cuanto al estudio del efecto de estradiol sobre la hipófisis, realizamos un cultivo con dos grupos de hipófisis totalmente distintos en donde uno fue tratado con estradiol y el otro grupo fue tratado con GNRH más estradiol. Cada uno igualmente tuvo su grupo control como pueden ver en el esquema. Lo que se realizó después fue mediante inmunistoquímica poder observar la expresión del receptor de GNRH que vimos que en el primer grupo con estradiol solo hubo una disminución en las hipófisis que tenían solamente estradiol. Mientras tanto en la liberación de LH en medioporría también vimos esa disminución en el grupo tratado solamente con el estradiol. En cuanto a las células reactivas reactivas para el receptor de progesterona observamos que hubo un aumento en aquellas en hipófisis tratadas con esta hormona. En el otro grupo que tenía suplementado GNRH más estradiol observamos que hubo un aumento del receptor de GNRH así como también hubo un aumento aunque no significativo de la liberación de la liberación de LH y también de las células reactivas para el receptor de progesterona. En cuanto al estudio del efecto de progesterona sobre la hipófisis se generaron tres grupos de animales donde las hipófisis fueron tratadas con distintos medios. Por un lado el medio control con buffer Krebs, el medio con progesterona y el medio con progesterona más subantagonista y lo que observamos fue un aumento en el receptor de progesterona y también un aumento en este grupo tratado con progesterona de la LH liberada. Estos resultados nos permiten concluir que el perfil opuesto al receptor de GNRH hipofisario en comparación a su liganda natural y la alta expresión de los receptores de las hormonas ováricas sugieren que la hipófisis tiene un rol importante en la regulación de este eje. En cuanto a los ensayos ex vivo, la presencia de estradiol junto con GNRH vimos que regulaba de manera positiva la expresión del receptor de GNRH y de la liberación de LH. También vimos que la presencia ya sea con GNRH o sin GNRH, pero con estradiol vimos que en ambos aumentaba significativamente las células reactivas al receptor de progesterona, lo cual resalta el papel de estradiol en la regulación de este receptor. En cuanto al ensayo con progesterona vimos que también regula de manera positiva su propio receptor y la liberación de LH, por lo cual todo en conjunto nos permite concluir que el estradiol y la progesterona junto también con los receptores de GNRH son factores claves en la síntesis y liberación de LH.